Muy buenos días, bienvenidos una vez más al noticiero de su canal Inexsoft TV. Como siempre, un placer saludarlos. Daremos inicio a esta sección de noticias con formación de prensa y gobernación. Regionales Fundación El Niño Simón da respuesta inmediata a Pequeña con discapacidad. La Fundación El Niño Simón dio respuesta inmediata al niño José Francisco Torre, de 7 años de edad, quien padece de una discapacidad motora y necesitaba una andadera. La presidenta de la institución y primera dama del Estado, Solonel y Zambrano de Luna, fue hasta la casa del infante ubicada en la calle principal de Pararí, Parroquia La Pica. Para hacer entrega personalmente de esta ayuda técnica. Beneficiados 4.000 santabarbareños en segunda jornada social Monáganos UNE Con el despliegue de 30 entes gubernamentales, el gobernador Ernesto Luna celebró en el municipio de Santa Bárbara la segunda jornada de la campaña social Monáganos UNE, favoreciendo a más de 4.000 personas. Como una nueva forma de hacer gobierno, describió el mandatario regional este operativo que se llevó a cabo en el Centro de Diagnóstico Integral Mamá Francisca, donde se brindó asistencia médica con más de 20 especialistas en los servicios de ginecología, ecoconografía, oftalmología, odontología, fisiatría, medicina general, pediatría, inmunización, entre otros, además de la entrega de medicinas gratis. Más de 3.000 niños de Monagas beneficiados con arranque del plan desparasitación. Más de 3.000 niños de Monagas entre los 2 y 14 años fueron beneficiados con la primera avanzada del plan nacional de desparasitación realizado en el área de salud integral comunitaria Los Godos, sector Sagrado Corazón de Jesús del Hato de Rosillo, en la parroquia Alto de Los Godos, del municipio de Maturín. La actividad se cumplió en perfecta articulación de las políticas sanitarias que adelantan al gobierno nacional a través del Ministerio de Salud y la Gobernación. Gobernador Ernesto Luna favorecerá con financiamiento inicial a emprendedores en Santa Bárbara. En la cancha techada del Centro de Educación Inicial Juan Vicente Bolívar, ubicada en el municipio de Santa Bárbara del estado de Monagas, más de 37 productores y emprendedores de la zona se congregaron para ofrecer en una feria sus productos al tiempo que sostuvieron un encuentro con el Gobernador Ernesto Luna y la alcaldesa Carmen Tillero. En esta asamblea efectuada en el marco de la Jornada de Atención Social Integral Monáganos UNE, el mandatario regional asignó a productores y emprendedores santabrobareños parte de los beneficios que destinó para ellos, entre los cuales resaltó el registro y legalización de sus actividades económicas, así como el financiamiento inicial y el suministro de gas hoy para las maquinarias agrícolas y además vehículos de los trabajadores. Nacionales Presidente Nicolás Maduro anunció que la próxima semana ofertarán en la Bolsa de Valores acciones de empresas públicas como Cantebet, Móvilnet, Petroquímicas y empresas de Guayana, con la finalidad de estimular la inversión nacional e internacional. La vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, dio la bienvenida este miércoles al secretario general de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. Mohamed Barquindo En la sede de la vicepresidencia en Caracas, ambas autoridades se encontraron como parte de la visita oficial que realizaba Barquindo a Venezuela, quien culminará su ejercicio de la secretaria general de la organización en agosto próximo. El alto dirigente del bloqueo petrolero internacional está en Venezuela para recibir los honores a su trabajo y desempeño y afianzar las relaciones con uno de los países fundadores de la OPEP en el año 1960. Además, para agradecer a las autoridades nacionales por la defensa que ha hecho del bloqueo a lo largo de los años. A continuación, mi compañera María Nacones con información internacional. Buenos días, les habla María Nacones con información internacional. Luis Pérez retira su candidatura presidencial en Colombia. Me encontré un ambiente polarizado y lleno de odio, precisó Luis Pérez Gutiérrez. El ex gobernador del Departamento de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció este miércoles su retiro de la candidatura a la presidencia de Colombia, cuyas elecciones se realizarán el próximo 29 de mayo de este año. Renunciar a tiempo es vital para que lleguen mejores momentos y escenarios más promisorios, señaló el político colombiano, quien además agregó que parece que llegó tarde a la carrera presidencial. Europa eliminará uso de mascarilla en aeropuertos y vuelos. La Agencia Europea de Seguridad Aérea comunicó este miércoles que a partir de la próxima semana no será requerido el uso del naso bujo en aeropuertos y vuelos en los países de la Unión Europea. En este sentido, la autoridad sanitaria previsó que la normativa está a la espera de la decisión conjunta, la cual será un avance hacia la normalización para el traslado aéreo del personal. El presidente de Bolivia destaca precios récord en venta de gas a Argentina. El presidente de Bolivia, Luis Arce, resaltó este miércoles los precios récord de venta de gas a la Argentina, cuestión que hará que su nación ingrese cientos de millones de dólares entre los meses de mayo y septiembre. En este sentido, el jefe de Estado informó que esas ganancias serán destinadas a universidades, municipios, gobernaciones y mejorar las condiciones de salud, educación e infraestructura. Construyen viviendas afectadas por explosión de hotel en Cuba. Autoridades cubanas informaron este miércoles que comienzan los preparativos para la construcción de viviendas destinadas a las personas que perdieron su hogar tras la explosión en el Hotel Saratoga en La Habana, Cuba, el 6 de mayo de 2022. Dizas construcciones se concebirán como edificios de dos plantas de cuatro apartamentos cada uno y residirán en el mismo municipio, Habana Vieja, con estructuras del sistema fuerza y montaje de piezas. Presidente argentino insiste en no sumarse a sanciones contra Rusia. El presidente argentino Alberto Fernández volvió a descartar este miércoles desde Berlín, Alemania, la posibilidad de sumarse a medidas coercitivas contra Rusia, como han hecho otros países occidentales al tiempo que llamó a todos los implicados a detener el conflicto en el este de Europa. Alemania es la segunda escala de gira europea del presidente Fernández y el tema de las sanciones antirrusas fue planteado en la conferencia de prensa posterior a su encuentro con el canciller federal jefe de gobierno Olaf Scholz, en el cual planteó las sanciones contra Rusia tienen repercusiones negativas para todo el mundo y también para Argentina. Esto es todo por hoy en Noticias Internacional. Gracias por sintonizarnos, Mariana Cones. Gracias. 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 Gracias.